Afloger, también nosotros tenemos nuestro corazoncito, vamos a velar este tema que se llama El amor de pobre, música ha hecho en México y lo que está hecho en México está bien hecho Chínate una cumbia mexicana que parece peruana, esta noche nos dice Cumbia El amor de pobre ¿Quiénes son? Parecen peruanos pero no Ah, nos dicen que sirve caricia Eso tiene más 97 ¡Vania! ¡Vania 97! Por más que me quiera aprender el kiki kiki pa, no me lo puedo aprender Oye, Siki Ricky Ra, inseparable Sorebel, carecita de atisco y bom bom bom, el víctor morro Sorebel Puro Toluca No más mirar el movimiento sonidero, sonideros de corazón América Latina Que nos enseñe el Omar a bailar ese siki riki pa, lo voy a aprender y lo voy a practicar La próxima vez que toque con él lo voy a bailar con él Lo sé, nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor Sonidos del barrio Sonidos del barrio Donde existe la envidia De donde seamos Lo único que queremos es que usted se revierta Lo llevamos en el corazón Música, sabor Ambiente Amor de pobre Para el famoso vallo A mi compadre Iván Micheladas Sancuditas Mercado Morelos El famoso Chavo Banda La pequeña Mimi Nati Las cosas sabrosas En este sema mi canal Allá en el cielo Donde queda que estés Iván Sonidero Latino La organización de los niños 16 Míquicos Locos Guardia Míquicos Fue muy bien Lótico El yo Con tan perico No se lo vayan a inhalar Tanto Godzilla Penizo Chicharrón Capamotas La hermosa princesa Cotagé La hermosa Poyis Y la hermosa Letty Daniel de Zacateco Las calacaricieros Son de corazón Música Para las hermosas Seguridad Puma Giovanni Pan Carlitos Pari La hermosa Josie Javi Chato Iván Alfredito J.J. El sicario de la catorce La maldita vecindad La tres, la diez, la branda tejeda Lágrimas Pidual Palpilato Junior La RDC Una chonaca Amor de pobre Panhermón Safari Somor Maya Chica sensación Algún día Yo he de triunfar Pero antes Llevaré esta cruz Suena Suena bonito Mira Amor de pobre Sonideros en acción Sonideros activos Moja Moja Ahí va Suena esa guitarra Suena los tambores Suena Rumba caliente Amor de pobre Hecho en pueblita Hecho en pueblita Esta cumbia es Hecho en pueblita Parece Parece peruana Pero es soblana Es mexicana Porque en México También hace aire Suena Que bonito América Latina Esa noche Les desea Para la chica De las rayitas Órale Venga Los amores Rumba caliente Que sabor Para mi amor De mi Para el suegro Grinch Con su león Casero Que sabroso Mira El sabor Impresionante ¿De quién? Son los pipopes Parece peruana Es mexicana Bonito Sabroso Vale Que repique ese tambor Oye Que repique ese tambor Amor 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 de pobre Solideros Latinos Un amor Impresionante ¿De quién? Oye Cuando escuches esta cumbia Acuérdate que los pobres También tenemos corazón Soy pobre Yo lo sé Soy pobre Muy bien Lo sé Nací con tanta pobreza Nací con tanto dolor Que bonito suena Que bonito suena En la voz de los pipopes Algo de la música De papá Lorenzo Palacios Quispe Hasta el cielo Aquel que inició La chicha peruana Suena bonito Mira Suena bonito Lorenzo Palacios Quispe Mejor conocido como Chacalón Ahora con el sabor De los pipopes Guitarra Panasquise Teremo Re Kakamas Simarratón El Juego Conejo Y Ecore Somos Monse Las Miquis De la Romero Soy pobre Muy bien Lo sé Nací con tanta pobreza Nací con tanto dolor Amor de pobre De la envidia Tampoco nada de paz No tenía nada que dar Se va Se burlaron de mi querer Está comenzando bien la presencia El sonido caricia El sonido que te acaricia Yo con lágrimas pido al Echale que ese abrazo Que alumbre mi camino ¡Ahora! ¡Triumpa! Algún día Yo he de triunfar Amor de pobre Pero antes Llevaré esta cruz ¡Dice! Algún día Yo he de triunfar Pero antes ¡Atención es el chiquillo! ¡Échale chiquillo! Sentimiento puro ¡Guitarras mexicanas! ¡Ajá! Amor de pobre ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Ya se acaba! ¡Ajá! 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 Bonita grabación que nos dijo ni más de menos el amor de pobre ¡Ajá! 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 Gracias.